Este fanfic no me pertenece, enlace del autor abajo en la descripción. En una cita una cita estamos en una cita, cantaba una muy feliz Miria que iba bien arreglada para su cita con Naruto, estoy en una cita con Midrin en una cita. Ya para con eso. Es vergonzoso. Dijo Naruto avergonzado de como las personas a su alrededor, y esto no es una cita. Estamos aquí para que te acostumbres a la sociedad humana, ¿recuerdas? Así que, es una cita en sociedad entonces. Dijo Miria que parecía estar más interesada en la cita, que su deber en el intercambio cultural, apresura Tedrin. ¿Recuerdas lo que la señorita. Smith te dijo, ¿cierto? Flashback muy bien entonces, lo último que falta es la integración a la sociedad humana. Las familias anfitrionas no pueden dejar solos a sus invitados. Para acostumbrar a las chicas a la sociedad humana necesitas hacer cosas junto con Miria y estar ahí para apoyarla. Poniendo de forma más simple tienen que el tiempo con ella, decía la señorita. Smith sentada en el sillón de piernas cruzadas, sosteniendo un librito con su mano izquierda, y con la derecha sostenía una taza de café. Un, señorita. Smith, ¿eso no se supone que es trabajo del coordinador? Ese es su trabajo, no el mío, mencionó Naruto que leyó sobre las reglas del intercambio cultural. Lo siento, pero estoy muy ocupada en este momento, respondió la pelirroja dejando algo incómodo a Luzumaki, oh, y no te atrevas a llevarla a un nuevo hotel, ¿está bien? Añadió ella sonriendo de forma dulce pero a la vez aterradora que espanto al rubio. Fin del flashback, a veces pienso que la señorita. Smith me deja todo el trabajo a mí, y me está haciendo perder mi trabajo de medio tiempo también, decía Naruto cruzado de brazo. Vamos Dream. Nuestra cita nos aguarda. Decía Miya que capturó a Naruto con su cola para arrastrarlo a donde comenzarían con su cita. El Luzumaki y Lala Miya pasaron un buen momento los dos juntos en su supuesta cita, comieron juntos en un restaurante que sirven buena comida, Miya consiguió muchos peluches de la famosa máquina atrapa peluches, hasta se tomaron unas fotos en cabina que hay en ciertas partes de la ciudad para recordar el momento que pasaron juntos. Ah, esto es tan divertido. Yo pensaba que Japón era un lugar muy formal, pero en realidad hay montones de cosas por hacer. Decía Miya tomada del brazo de un sonrojado Naruto, aunque puede ser un poco difícil porque muchos lugares están diseñados solo para los humanos, en serio quería cantar en el karaoke. Si, las habitaciones de los karaokes son muy estrechas para ti, dijo Naruto imaginándose estar atrapado por la cola de Miya en una habitación con tan poco espacio. Pero bueno, nuestro país tampoco fue construido para otras especies, uh. De pronto Lala Miya vio un letrero de una tienda que llamó mucho su atención, en el tenía escrito una tienda para todos los tamaños, atendemos a personas de todas las especies y tamaños. Mira Dream. Esa tienda atiende a las interespecies, entremos. Empezó a jalar el brazo del rubio para ir hacia la tienda. Ouch, espera Miya. Deja de mí. Decía Naruto que se quedó callado al momento de cruzar la entrada de la tienda y ver algo que no se esperaría ni tampoco Miya, espera, esto es una tienda de lencería. Eto, bueno entonces, solo me quedaré afuera mientras tú estás, gara. Decida el rubio que fue interrumpido por Miya que lo sujetó del cuello y meterlo a la tienda de lencería. Eso sí que no. La señorita. Smith dijo claramente que teníamos que estar juntos todo el tiempo. Dijo Miya que no dejara que su Dream se alejara, disculpe. ¿Tiene algo para las lamias? Le pregunto a la encargada de la tienda que le mostró algunos modelos de lencería. Uh, esto es tan incómodo, Naruto no se sentía bien de lo que digamos al estar rodeado de ropa íntima femenina y ver como Miya escogía algunos sostenes, de pronto su curiosidad le llamó la atención mientras veía unos maniquís, pensando en eso, las lamias usan panties? ¿Y cómo funcionara eso? Pensó el curioso. Oye Dream. ¿Cuál te parece mejor? Pregunto Miya que sacó de sus pensamientos al Uzumaki, yo en realidad no nunca he usado un sostén, así que no sabría cuál elegir, luego ella se inclinó un poco hacia adelante para jalar un poco el cuello de su camisa mostrando que en realidad no usaba sostén, causando que él tuviera una leve hemorragia nasal. Bu bueno, no es como yo supiera al respecto, dijo el desviando la mirada para el disgusto de Miya, luego ella volteó hacia los vestidores para agarrar a Naruto del cuello y meterlo junto con ella al vestidor. Espera, ¿por qué me trajiste aquí contigo? Tenemos que estar juntos todo el tiempo, ¿no lo recuerdas? Decía Miya que le lanzó a su Dream los dos sostenes que escogió, ahora da un vistazo y dime cuál prefieres, así yo puedo usar algo de tu gusto. Al decir eso se quitó la parte superior de su ropa y dejar al descubierto sus grandes senos y con su cola levantó un poco su falda, así que echa un bien vistazo y escoge por mí, Naruto está completamente rojo al ver a la Lamia de esa manera, por un instante quería olvidárselo de la prohibición, tomar a la chica y de disfrutar de ese tentador cuerpo pero decidió ignorar sus instintos y salió del vestidor a toda velocidad. Ambos se ven bien, los llevaremos. Decía Naruto una vez fuera del camerino. Espera Green, se supone que tenemos estar juntos todo el tiempo. Decía Miria tratando de detener al rubio. Pero no hay que hacerlo literalmente. Dijo muy molesto mientras apretaba su puño, luego se da cuenta que en su mano tenía algo, ¿HMM? Abrió para ver algo que parecía una servilleta, ¿qué es esto? ¿Un nubra? Se siente como silicón, nunca había visto algo como este. La parte de atrás se siente toda pegajosa y tibia, el rubio comenzó a revisar detenidamente el objeto que tenía en mano. N barra A. No tengo detalles sobre que es un nubra pero en el capítulo 2 manga, dice que es un sostén autoadhesivo de Adrien. Decía Miria que asomó su cabeza a través de las cortinas del vestidor, un, lo siento por arrastrarte al probador, así que podrías devolverme mis panties ahora? Dijo muy, pero muy apenada. ¿Eh? Era lo único que podía decir al respecto para que Miria le quite la prenda íntima. Odrien, eres un pervertido. Gritaba la pelirroja muy apenada cerrando las cortinas del vestidor. Por otro lado Naruto no pudo evitar sonrojarse brutalmente al imaginarse a Lala Mia usando esas panties. Si usabas panties, dijo el rubio ante tal reciente descubrimiento. Vaca. Gritó Miria desde el vestidor y darle un buen golpe con su cola que sacó volando de la tienda a Luzumaki. Minutos después ambos jóvenes salieron de la tienda para seguir en lo que estaban haciendo, Mia iba adelante a una penada de lo que sucedió en la tienda y Naruto la seguía por detrás llevando unas bolsas de compra. ¿Sabes Dream? Solo un pervertido robaría las panties de una chica. Decía Lala Mia que no podía quitarse la vergüenza. Yo no quería. Ni siquiera tenía idea que eran tus panties. Se defendía el rubio y a la vez se sonrojaba. Si tenías curiosidad, pudiste haberme preguntado y te las mostraría, al decir eso el rubio se puso bastante rojo. No digas esas cosas en la calle. Dijo Naruto a Lala Mia para que vuelva a hablar de asunto. Justo en ese momento un hombre pelinegro con barba junto con una mujer de cabello morado apareció en una esquina y se sorprenden de ver a Miria. Ja 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 ja. ¿Qué diablos es esa cosa? Decía la mujer que se burlaba de Miria. Oh por Dios, eso luce tan raro y asqueroso ja 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 ja. Dijo el hombre y a la vez su pareja se reía con más fuerzas. Las burlas de la pareja provocaron a la pelirroja que se enfadó y de inmediato movió su cola para golpearlos, pero lo que sucedió fue que Naruto se interpuso en el camino y recibió de lleno el golpe que lo tiró al piso. Ay no. Estás bien Green. Dijo Miria bastante preocupada mientras que la pareja se reía de lo que pasó, ¿por qué te pusiste en medio? Miria, recuerda que no puedes estar, golpeando a la gente, decía Naruto que se sobaba la mejilla y recordaba otra parte de la conversación que tuvo con su Mike. Flashback, hay otro detalle muy importante que debo mencionarte, es de una ley que dice, los humanos no deber lastimar a los no humanos. Esto también va para el otro lado los no humanos no deben lastimar a los humanos, explico Smith bastante sería, nuestra meta es llegar a una coexistencia pacífica entre ambas especies, pero aún no llegamos a eso. Aún hay muchas áreas de controversia, así como una desconfianza general contra las especies no humanas. En el caso de Miria, su especie recibe muchas críticas debido a su drástica diferencia con los humanos. Si ella fuera a atacar a alguien albergando sentimientos negativos contra ella, tendríamos que enviarla de vuelta a su país. Así que, bajando un poco sus gafas para guiñarle un ojo al rubio, cuida muy bien de ella, Green. Fin del flashback, Naruto se puso de pie con la ayuda de Mia y en eso la gente de su alrededor se acercaron a ellos, o más bien se enfocaron en la mía para tomarle fotos y a murmurar cosas como eso es lo que llaman la mía. ¿Ese sujeto quién es, acaso es su novio? Nunca había visto una la mía, su cola es enorme. Esas cosas ponían a Miria bastante nerviosa y el rubio decide intervenir. Un, disculpen todos, no deberían de estar tomando fotos sin permiso. Así que si pudieran parar de hacer eso. Pidió Naruto al público que no hacían caso y seguían tomando fotos a Mia que empezó a sentirse muy incómoda. Green, ¿podemos ir a un lugar más privado? Pidió la la mía más que incómoda. Vámonos de aquí. Naruto tomó de la mano a la pelirroja para alejarse del público, estamos un poco lejos de casa, así que debemos encontrar un lugar privado. Mientras buscaban un lugar para ocultarse y que las cosas se calmaran, el rubio y la la mía terminaron enfrente del lugar que menos pensarían en ocultarse, un lobotel. En unas de las habitaciones del edificio, Naruto se encontraba sentado en la cama mientras que Miria se estaba dando un baño para sentirse más tranquila. Por alguna razón el Uzumaki no se sentía muy a gusto debido a que se metieron al lugar que la misma señorita. Smith le prohibió llevar a la pelirroja. Muy bien Naruto, debes calmarte y pensar bien las cosas. Estábamos en una emergencia, no podíamos andar por ahí perdiendo el tiempo buscando un lugar para escondernos y por casualidad este era el único sitio que nos quedaba. Pensaba Naruto tratando de calmarse, pero viejo, la atmósfera aquí me está volviendo loco. Fiu el baño de aquí no es nada comparado con el que hay en casa, pero aún así se me gustó. Decía la la mía saliendo del baño llevando una bata solamente. D dime Miria, C cómo te sientes ahora? Pregunto el rubio más que nervioso. Ya me siento mejor Dream, este hotel es muy relajante, no me molestaría pasar la noche aquí, dijo Miria alegremente. Eh está bien, solo estamos aquí por un respiro, no tenemos que quedarnos a pasar la noche, dijo Naruto para evitar más problemas. Eh? Por qué no? No se supone que para eso son los hoteles? Pregunto Miria pero Naruto no sabía que responderle, por cierto, que hacen aquí las personas en este sitio? Pregunto inocentemente mientras observaba la habitación. Por qué me preguntas eso? Yo no tengo ni idea de lo que hacen las personas en este hotel. Respondió Naruto que seguía evitando el tema. Luego Miria volteó para ver una cosa que llamó su atención. Por cierto que es esto, es goma de mascar? Pregunto a la Mia mostrando un paquete de condón. Dede deja eso en su lugar y no lo vuelvas tocar. Gritó Naruto muy alarmad mientras que Miria dejaba el condón en donde lo encontró. La pelirroja se sentó al lado su familia anfitrión, por unos minutos los dos estuvieron muy callados hasta que ella decidió tomar la palabra. Creo que los humanos en verdad no nos quieres, decía a ella llamando la atención de Naruto, solo están siendo buenos con nosotros porque la ley de los dice, tal vez tu también estás siendo bueno conmigo para no ser arrestado, cierto Dream? Eso no es verdad Mia? El rubio no pudo continuar al ver como Mia dejaba caer la bata de baño y dejando ver su cuerpo totalmente desnudo. Mírame Dream, estoy completamente indefensa, si tu fueres a lastimarme ahora, no haría nada para defenderme, decía ella acostada en la cama del hotel mientras algunas lágrimas caían de sus ojos, aún sigues, asustado de mi, cariño? Naruto no sabía que decirle a la pelirroja para ayudarla en este difícil momento que pasaba, pero cuando quiso consolarla la puerta de la habitación junto con una gran parte del muro estallara dejando entrar a unos tipos vestidos con trajes al estilo SWAT para sorpresa de los dos jóvenes que se llevaron un tremendo susto x detente ahí. Decía uno de los sujetos que apuntaba a los jóvenes con una pistola. A simple vista se podía ver que esa persona era una mujer que llevaba puesto un cubrebocas y unas gafas de sol que se les hacía muy familiar a los jóvenes, este es el escuadrón de seguridad del intercambio cultural. Tanto Naruto como Mia estaban impactados por lo que estaba pasando, de acuerdo a nuestra información, un humano masculino arrastró a una lamia femenina aquí para propósitos obscenos. Como la ley sobre el intercambio cultural entre especie deja. ¿Eh? Pero que sorpresa, si es nuestro querido Dream Kun, decía aquella mujer que se bajó el cubrebocas revelando su identidad. Señorita Smith. Dijeron Naruto y Mia al reconocer a la coordinadora de intercambio cultural, como supo que estábamos aquí. Ustedes dos no deberían de subestimar nuestra habilidad para reunir información. Decía Smith, solo tuvimos que usar Twitter. Cuando Naruto le explicó lo que sucedió y del por qué se ocultaron en el Lobotel, Smith se ofreció en llevar a los chicos de regreso a casa luego de un día difícil, para su mala suerte fue toparse con la pareja que estuvo burlándose de Mia hace horas atrás. Pero mira nada más, es la chica serpiente de nuevo. Señaló el sujeto con barba mientras la señalaba con el dedo. ¿Eh? ¿Qué hace esa cosa en este lugar? Mencionó a la peli morada sin dejar de burlarse de Mia. ¿En serio pudo hacerlo con ella? Mencionó con burla el hombre riéndose. ¿Acaso esa cosa tiene una vagina? Señaló en las mismas que su compañero mientras Mia apretaba los puños con furia. Mia tranquilízate por favor, pidió de forma serena la señorita. Smith viendo que la pelirroja estaba a punto de lanzarse a golpes contra la pareja. Lo que sucedió fue algo inesperado para Mia y Smith al ver como Naruto le dio un buen golpe en el rostro del sujeto hasta casi hundir su puño en el rostro y mandarlo a volar junto con la mujer para que ambos se estrellen con la entrada del hotel. ¿Este, me habré, profasado? Decía el Uzumaki dándose cuenta de lo que hizo y observaba como dejó inconsciente a la pareja. Oh. 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 Eso duele. Se quejó a Naruto que le vendaban la mano por cortesía de la coordinadora, ahora ellos se encontraban en la sala principal de la casa del Uzumaki luego de lo que pasó. Eres un hombre, comportarte como tal. Solo tienes un pequeño esquince en la muñeca, dijo Smith que terminó su trabajo, hasta le puso un parche en la mejilla izquierda de Naruto por el golpe. Por cierto, ¿qué pasó con esos dos? Pregunto a Naruto sobre la pareja que lastimo. Descuida. Ya converse con ellos y llegamos a un acuerdo extrajudicial, respondió Smith de una misteriosa que le causa mucho miedo a Naruto, por último, con respecto al corte en tu mejilla, me tropecé. Respondió el Uzumaki rápidamente levantando el pulgar para ocultar lo que pasó. Muy bien. Smith también levantó el pulgar por la respuesta del rubio, te deseo la mejor de la suerte entonces, nos vemos, se despidió y retirarse de la casa dejando a Uzumaki y la la mía. Un, Dream, hablo mía parada en la puerta de la sala, ¿por qué lo hiciste? Pregunto ella. Bueno, fui yo quien salto en frente de tu cola, además no es la gran cosa, respondió el rubio de forma simple. No, no es eso, bueno eso también pero, mencionó ella sobre lo que pasó cuando el rubio golpeó a esos que se estaban burlando. Si lo hacía yo, sería una pelea común. Como los golpeé yo, no te deportarán si llegas a lastimarlos, dijo Naruto, además, aún cuando eres una la mía, sigues siendo una chica para mí. No podía permitir que fueran tan crueles contigo, confesó él para que Miria se sienta conmovida por sus palabras. Dream, la pelirroja tenía unas lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de felicidad para luego derribarlo en un fuerte abrazo, oh Dream. Soy tan feliz. Significa mucho que realmente me veas como una chica. Decía mientras se acurrucaba en el pecho del rubio que murmuró y aquí vamos de nuevo, bien entonces, vamos a continuar desde donde nos quedamos, levanto su playera para mostrar sus pechos. ¿Qué? Espera. Acabamos de evadir así de cerca que te deportaran. Grito Naruto todo rojo. Descuida. Ya estoy lista para mi primera vez. Decía la pelirroja tratando de quitarle la playera a su Dream. Por cierto Dream, ¿qué hay para cenar esta noche? De pronto Smith regreso para que Miria y Naruto se separen al instante para que no sean descubiertos. ¿Qú qué estás haciendo Smith-san? Pregunto Miria molesta mientras se acomodaba su playera. ¿Cómo que qué? Solo tengo hambre, respondió la coordinadora para que Naruto diga que es muy exigente, MMMH, lidiar con esos fue tan difícil, fingió estar cansada con la charla que tuvo antes con la pareja. Si quieres, tenemos curry, dijo el rubio con un plato listo de arroz con curry. ¿De verdad? Disculpa las molestias, Smith se alegró para tomar asiento y empezar a comer. Justo en la mejor parte, se quejó Miria por arruinar su primera vez con su Dream. Miria, creo que olvidaste esto, dijo Smith que tenía las panties de Miria que pegó el grito de su vida al darse cuenta que no las llevaba consigo. Fin del capítulo. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar un me gusta, que eso me ayuda ufff, muchísimo. Sin más que decir, los amo y hasta la próxima.